Hola, hoy os quería explicar de manera súper sencilla la diferencia entre los distintos filtros de protección solar. Básicamente hay tres tipos, los filtros físicos o minerales, los filtros químicos u orgánicos y los filtros biológicos. Los dos primeros sí que tienen factor de protección solar, el filtro biológico no. Los filtros físicos o minerales son básicamente el dióxido de titanio y el óxido de zinc, son los más utilizados, los más comunes. Nos van a ayudar a filtrar tanto la radiación ultravioleta A como la B. Estos filtros, imaginaros que son como una especie de pequeños espejitos que vamos a poner en nuestra piel. Pues estos espejos lo que hacen con la radiación es que la van a reflejar, ayudándonos a dispersar esa radiación y que nuestra piel no la absorba. Los filtros químicos o también llamados orgánicos, tienen unos nombres mucho más difíciles de pronunciar, que me los voy a evitar, ¿vale? Sirven sobre todo para absorber y dispersar esa radiación que ha sido capaz de penetrar en nuestra piel. Es muy importante utilizar estos filtros también porque son los que evitan la hiperpigmentación, es decir, evitan que nos salgan manchas. Y por último los filtros biológicos. Estos no tienen protección solar, es decir, no son SPF, ¿vale? Que porque un producto ponga que lleva filtros biológicos no lleva protección solar. Los filtros biológicos son antioxidantes y vitaminas y principios activos que vamos a poner en la piel para fortalecer nuestro propio sistema inmunitario. Estos nutrientes van a ayudar también a combatir los radicales libres, que son los que envejecen nuestra piel prematuramente. Tres recomendaciones muy sencillas a la hora de tener en cuenta, de elegir un tipo de filtro u otro, es lo primero de todo, lo ideal es la combinación de los tres filtros. Lo ideal de todo, ¿por qué? Porque claro, así sumamos potencias, entonces nos vamos a poder defender muchísimo mejor. Para la gente muy alérgica a cosméticos, que tiene una piel muy reactiva, para los bebés y niños muy pequeños, el filtro que vamos a recomendarles siempre va a ser un filtro físico o mineral. ¿Por qué? Porque estos filtros no penetran en la piel en ningún caso. Entonces a estas personas alérgicas, pues como no hay nada que penetre, no les va a hacer ningún tipo de reacción. Pero yo solo recomendaría el uso de estos filtros en ese caso, porque si no, es que la verdad que es mucho más efectivo combinar diferentes filtros. A tener en cuenta también que estos filtros físicos o minerales pueden ser los más oclusivos. No sé si habéis visto, supongo que sí, estos protectores solares que de repente son como muy blancos, muy blancos, pues es porque estos filtros físicos, como os he dicho antes, que imaginaros que son como pequeños espejos, pues al final a veces hay marcas que los trozos son como muy grandes o de poca calidad. Pues por eso se queda tan blanca la piel. Entonces estos filtros pueden resultar un poquito oclusivos y no serían los más indicados para pieles grasas. En buenas marcas cosméticas, tranquilos, porque los filtros físicos o minerales están micro fragmentados de tal manera que es que van a permitir a tu piel respirar perfectamente. Os animo a todos a utilizar protección solar, tanto en verano como en invierno, porque vamos a evitar el envejecimiento prematuro de la piel, vamos a evitar la aparición de manchas, vamos a luchar contra los radicales libres y también contra la flacidez, porque es que esto es un dato que a veces no se comparte, pero es que la radiación provoca muchísima flacidez. Entonces para tener una piel firme y bien elástica no hay mejor que un buen protector solar. A tener en cuenta también, muy importante, siempre que utilicemos protección solar hay que limpiar correctamente la piel, porque estos filtros, como hemos dicho los filtros físicos o minerales, se quedan en la superficie de la piel y hay que retirarlos correctamente. Espero que os hayan gustado estos pequeños consejos, si tenéis más dudas sobre protección solar no dudéis en escribirnos y os las iremos resolviendo. ¡Gracias! ¡Gracias!